Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y los altos mandos militares del departamento de Arauca dieron a conocer quiénes son los hombres que integran el grupo especial de migración creado para intervenir esta zona de frontera. En el municipio de Arauca permanecen 45 hombres del ESMAC de la policía. Los altos mandos militares del departamento de Arauca dieron a conocer quiénes integran el comité que está recuperando los espacios en la zona de frontera con Venezuela, en la capital araucana. Este comité está conformado por nuestra Policía Nacional, el Ejército, la Armada, Migración Colombia, hace parte activa la gobernación del departamento, la alcaldía del municipio de Arauca, y pues nace precisamente la necesidad de recuperar el espacio, de recuperar la seguridad y la tranquilidad de los araucanos. Este trabajo se dio por orden del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Oficialmente surge ahí, sin embargo, un trabajo que se venía realizando de manera descentralizada, de manera, una iniciativa propia por parte de las autoridades locales, tanto civiles como de fuerza pública, pues que veíamos también esa necesidad, o sea, que no es algo nuevo, sino que algo ya se venía trabajando, no con esta intensidad, pero sí ya se venía trabajando. El comandante del departamento de policía dijo que se viene trabajando con administración departamental y municipal en la recuperación. Sí, en el desarrollo de esta articulación interinstitucional, cabeza, pues obviamente las directrices presidenciales, hemos conformado esa mesa de trabajo con el gobierno departamental y el gobierno municipal, y es como en estas últimas 24 horas consolidamos un comando situacional especial interagencial enfocado a la frontera, con el fin de que se vean los resultados latentes y se dé cumplimiento a esas directrices presidenciales, todavía que en vísperas de la conformación de este grupo especial migratorio, pues vamos a estar completamente preparados para que podamos salvaguardar la seguridad y convivencia, de que podamos seguir trabajando en forma articulada y que sean los resultados a la mano. El comando especial es quien está en la recuperación de la zona de frontera. Hemos tenido un componente importante, policía y fuerzas militares, además de eso la Policía Nacional también hace presencia con el comandante de la región de policía número 5, Miguel Juan Libreros, todo es de que él comandó las acciones desde aquí a Arauca y nos ha enviado para reforzar estos dispositivos, el escuadrón móvil antidisturbios y un grupo especial que ha llegado a la ciudad capital con el fin de que pueda mejorarse la seguridad, se refuercen los dispositivos y se apunte también a la consolidación de la convivencia en nuestro departamento. 45 hombres del ESMAD permanecen en la capital araucana. Llegaron 45 hombres del escuadrón móvil antidisturbios y llegaron 25 hombres del COPEX que van a seguir fortaleciendo la seguridad en nuestro departamento. El comando especial estará en las 24 horas permanente en la zona de frontera. Sí, el objetivo es permanecer constantemente en estos dispositivos, un trabajo muy de la mano, sostenible y que realmente se debieran los resultados para que nuestra comunidad realmente observe esa tranquilidad y que la movilidad se recupere en todo el sentido de la palabra. Hasta el momento van más de 100 personas de nacionalidad venezolana deportadas y la incautación de mercancía, entre ellos productos cárnicos. Gracias. Gracias.